Hola gente, aquí estamos en Game Informer, reportando desde la Guarida de Pelucas. Les tengo una información acerca sobre un tal peliculero que se vive el Calot Dutty. No sé por qué, porque el Calot Dutty no se puede vivir, solamente se puede jugar, pero él se lo vive. Así que en unos breves segundos, o ahora mismo, les voy a poner el video. Por favor, gocen del video y dejen su comentario. Ah, antes de pasar al video, quiero hacer una sugerencia al líder de Angus. Me informan que es Castro, conocido mejormente como Anthony. Anthony, por favor, haz una votación para que saquen a peliculeros del clan. Pague una tarjeta de Playstation Network de 50 pesos para que lo voten. Por favor, no queremos gente travesti en este clan, por favor, los Angus. Por favor, gente humilde, decidid a respetar el nombre de los Angus. No gente que sale del clóset como en el día de hoy y todos los días que se levantan. Este, no tengo nada más que decirles. Este, por favor, agreguen a Peluca12 aquí arriba. Peluca12 y este, Productions by Angus PR. Este, disfruten el video. ¿Tú estás quedando sin batería? ¿Cómo que te estoy quedando sin batería? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Avanza, avanza, dale, dale. Te pongo a cargar eso, dale. Eh, esa porquería tuya no te iba a tener nunca. Cállate la boca. Cállate tú, cállate tú, cállate tú. Cállate, cállate tú. All right, bye. Sobe, sobe. Dale, dale, dale. Ya te ha puesto. Silvame, dale, dale. Esto. ¡Banco, bajo, bajo! ¡Hia! No, 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 no. No, 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 no. ¡Ugh! ¡Gracias! 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 ¡Ah hay gente, no me gusta, es mi cara, mira la ahí, es mi cara, mira la ¡Ah, Dios, que sueldo! ¡Uh! ¡Wkelas, bros! ¡Ah, mucha, mucha! ¡Ahí está, ahí está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!